Saludos a todos, muy buenos días, bienvenidos, un día más, a Ciencia en la Onda. Ciencia en la Onda, con José García. Estamos de estrenos, bienvenidos a este nuevo podcast de Ciencia en la Onda, en el que nos vamos a escuchar a través de estas plataformas tan maravillosas que nos concede el mundo de la tecnología. En los últimos años nos hemos encontrado a través de la revista Meteoritos, nos hemos leído, les hemos traído documentos importantes, investigaciones de científicos y de estudiantes de todas las partes del mundo y ahora queremos dar un paso más, no solo en estas nuevas series de vídeos que estamos compartiéndoles a través de nuestro canal de YouTube de la revista Meteoritos, sino también con esta nueva serie de podcasts científicos dedicados al mundo de las ciencias planetarias y, ¿por qué no?, de las ciencias en general. Estoy seguro que junto a todo el equipo que hace posible Ciencia en la Onda trataremos de traerles lo mejor, las últimas novedades, las últimas noticias en el mundo de la ciencia y, por supuesto, todo aquello que nos interesa. Gracias a todos por compartir con nosotros estos momentos. Bienvenidos a este nuevo podcast, el primero de una serie que confiamos, esperemos que sea muy larga. Bienvenidos, como les digo, y comenzamos. Ciencia en la Onda es un podcast de divulgación de Geocolección. Porque la ciencia es legado de la humanidad. Visita nuestra web y tienda online en www.geocoleccion.com Y qué mejor manera de arrancar nuestra andadura en este mundo de las ciencias a través del podcast que traerles las novedades sobre la publicación y la primera presentación del libro Cazadores de Meteoritos, de Editorial Almuzara. Bueno, pues un libro, podemos decir, de cabecera en el mundo de los apasionados a las piedras del espacio. Cazadores de Meteoritos nace de una ilusión, nace de un proyecto muy interesante en el que se pretende divulgar la ciencia de los meteoritos desde una perspectiva totalmente inteligible para el público en general. De esta manera, Cazadores de Meteoritos relata historias, relata sucesos. Nos trae información muy detallada, muy interesante, sobre qué son los meteoritos, de dónde proceden, qué tipos de meteoritos existen y cuál es la labor de todas aquellas personas que de una u otra manera están conectados a ellos. Son los Cazadores de Meteoritos. Son los oportunistas que saben estar en el momento adecuado y en el lugar adecuado y gracias a ello, hacer su particular botín. Cazadores de Meteoritos tuvo lugar su primera presentación en la Casa del Libro de Las Palmas de Gran Canaria el pasado 5 de abril, en un evento tranquilo, familiar, distendido, donde algunos lectores y apasionados de estos temas pudieron disfrutar de una tarde entretenida, donde además se mostraron algunos ejemplares de meteoritos de especial interés científico. Es de esta manera como Cazadores de Meteoritos se está posicionando como un libro de gran especial interés, en la actualidad en venta en muchos países de habla hispana. Pueden conseguirlo tanto a través de plataformas de ventas como Amazon o incluso las páginas oficiales de Corte Inglés, Casa del Libro, el libro técnico y muchas otras librerías. En la actualidad incluso pueden encontrarlo en venta no solo en España, lugar de su edición, de su nacimiento, sino en muchos otros países de todo el mundo, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Reino Unido, Estados Unidos, México y tantos otros países. Todos ustedes también pueden disfrutar de los contenidos del libro Cazadores de Meteoritos. Además, también lo tienen disponible a través de nuestra tienda online en www.geocoleccion.com. De esta manera podrán conseguir el libro firmado por su autor, lógicamente, y de regalo no se lo pierdan un fragmento de meteorito auténtico. Y hablando de meteoritos, hay momentos en los que, bueno, pues, después de intensas investigaciones, equipos científicos han submitido al Comité de Nomenclatura algunos nuevos hallazgos de meteoritos en los grandes desiertos del mundo. Es el caso del recientemente clasificado meteorito Bir Ounan 005. Este meteorito de origen lunar fue encontrado en el año 2022 durante unas búsquedas de meteoritos en los desiertos. Posteriormente, a finales de año, llegó a manos de los técnicos del Laboratorio Adara de Petrografía y Curación de Astromateriales. Una vez que el meteorito fue identificado como de origen lunar, de inmediato se procedió a la preparación de secciones delgadas de petrografía y, por supuesto, a la extracción del espécimen tipo para llevar a cabo la clasificación oficial del nuevo meteorito lunar. Dos pequeñas piezas, con una menor cantidad de costa de fusión, pero bien conservada, resultaron ser una brecha polimíctica comprendida de clastos líticos y fragmentos de minerales del orden del milímetro de tamaño y que además contenía esférulas de vidrio fundido por impacto de asteroides. En cuestión, esta brecha lunar se posicionaba como una auténtica colección de rocas y minerales procedentes del regolito de la Luna. Entre sus componentes principales se encontraron fragmentos de anortositas, de basaltos, de clastos fundidos por impacto, anortositas noríticas, noritas, clastos ricos en hierro, olivino, espinela pleonástea, sílice, troilita y fosfatos de calcio entre sus componentes. El meteorito fue clasificado como una brecha regolítica lunar. Es cierto que en su composición gran parte de estos clastos son de origen basáltico. Sin embargo, la presencia de estas esférulas fundidas por impacto delataron, inequívocamente, su origen en el regolito lunar, quizás de los mares basálticos, pero en todo caso, en el regolito del satélite de nuestro planeta. Virounan, con tan solo 20 gramos clasificados, es uno de los meteoritos más codiciados en la actualidad por algunos coleccionistas que, dicho sea de paso, están pagando auténticas fortunas por un fragmento de esta roca procedente de la Luna. ¿Aún no conoces nuestra web? ¿A qué esperas? Meteoritos, minerales, fósiles y muchas cosas más en www.geocoleccion.com Visítanos. Y hasta aquí nuestra primera toma de contacto. Muchas gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos a lo largo de todos estos últimos años. Muy pronto, nuevas cosas, nuevas entrevistas, nuevas noticias, nuevas curiosidades y mucho más en este mundo de las ciencias planetarias a través de este nuevo formato Ciencia en la Onda. Muchas gracias a todos por acompañarnos y hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!